Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de Seven Deadly Seans Grand Cross Bienvenidos al análisis del personaje free to play de esta colaboración Jim Hopper, Jim Hooper, no sé cómo se pronuncia, imagino que será Hopper, no tiene dos os Pero igualmente yo me cubro el culo Vamos allá, porque a este personaje le he estado echando un ojo justo antes de hacer el análisis Porque no lo he testeado aún Y me mola mucho Me mola mucho, la verdad, me parece súper súper interesante Como siempre por sus habilidades pasivas en particular Y es que cuando un personaje tiene pinta de ser divertido y hace este tipo de locuras Llama la atención Y encima, tiene una escoputa gente Tiene una escoputa ¿A quién no le gustaría pegarle un tiro en la cara? A ver, no voy a terminar la frase Pero bueno, ¿a quién no le gustaría acabar con ciertos enemigos de Seven Deadly Seans Grand Cross bastante molestos? Con un buen tiro en la cara gente Un buen tiro en la cara Pium, 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 tengo una pistola Pium, 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 que dispara sola Vamos allá y empezamos con el análisis No sé antes mencionar que es del atributo fuerza Raza de los humanos Recordad, colaboración Estos personajes a priori no volverán Y empezamos Disparo certero En este caso la típica habilidad de Merlin De la Merlin Verde Que cuando golpeamos al enemigo Consumimos un orbe de movimiento definitivo En el caso que le hagamos en bronce 120 de daño En el caso que le hagamos en plata 300 de daño Y en el caso de que le hagamos en oro 450 y eliminaríamos 3 orbes de movimiento definitivo Este personaje está Por lo menos A mi forma de ver Bastante centrado en molestar Y es que con su habilidad secundaria Patada y disparo Es muy aleatorio Inflige un daño equivalente al 200% de ataque Sobre un enemigo Pero en el caso de que le atiremos en plata O en oro Aturdiremos De hecho en plata Aturdiremos un turno Y en oro Aturdiremos dos turnos Bastante molesto Ya sabéis que el aturdimiento Pues bueno es de los efectos más fuertes Y los cleans a día de hoy No se llevan Así que Bastante potente Habilidad de ultimate Jefe machote Inflige un daño de punto débil Equivalente al 385% de ataque Sobre un enemigo Punto débil 3 por de año Contra enemigos con desventajas Bastante interesante Porque Tanto con la habilidad secundaria Como habíamos visto por aquí Como con su pasiva Vamos a aplicar desventajas Si que es cierto que No se muy bien Como funciona este personaje De hecho A ver si lo hacemos Este análisis rápido Y salimos de dudas No se si Entrando a probar las habilidades Podremos probarlo Pero si vemos que no Pues bueno Me meto en cualquier stage Y lo testeamos Y es que La pasiva es tirador Al comenzar el turno De los aliados Aplica aleatoriamente Impacto directo Sobre dos enemigos Durante un turno Los enemigos afectados Con impacto directo Reciben un 40% más de daño Y sufren envenenamiento Durante un turno Al recibir El ataque De los héroes De la colaboración Pues bueno Es un personaje Centrado en Combar Con lo que Obviamente Son sus compañeros Que son el resto De personajes De la colaboración Y la verdad Es que Estaba bastante gracioso Lo que quería probar Insisto Que ahora a ver si Probando las habilidades Somos capaces De salir de dudas Es si Lo aplicas siempre Es decir Siempre que es tu turno Porque nos pone La típica habilidad De nuevo Es que Ahí viene el impacto Directo Y lo que quiero saber Es si aparece después Pium Pistoletazo Lo mantiene Lo mantiene Vale Pues cada vez Que empieza un turno Dos de los enemigos Van a ser marcados Y aumenta un 40% De daño Que reciben Esos enemigos Durante De los enemigos De la colaboración Es que es muy fuerte Es muy pero que muy fuerte Y encima Pium Mira Bastante aleatorio Lo que no sé Cuando saca la escoputa Pa Dios Refacherísimo Saca la escoputa Con esto ¿No? Patada Y disparo Ahí está Esa en la escoputa Esta habilidad Recordad que Estunea Vamos a verlo En la En la En la raveza De oro Hace lo mismo Pero desde otro ángulo Ahí está Estuneado Pium Y por último Como siempre La ultimate Vamos a ver Que tal Porque imagino Que será otro Otro disparo No creo que sea Nada especial Toma Toma Pa 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 Pero ¿Dónde disparas? Que solo había un enemigo Ahí está La escoputa Que me hace mucha gracia Pero bueno Sin más Un personaje que me parece Muy meme Pero que al mismo tiempo Pues bueno A lo mejor Un equipo full colaboración O no full de la colaboración Pero Con al menos Tres personajes de la colaboración Para aprovechar Bien su pasiva Puede ser muy pero que muy interesante De hecho Si puede Es que Me tira mucho para atrás El superawinky Gente Porque es que Para probar estos personajes Bien en pvp Habría que usar el superawinky Y no se lo voy a hacer Ni de coña Pero ni de coña Igualmente me parece Una mecánica Super super chula En términos de equipamiento Que me he salido Sin querer del personaje No hay que darle Muchísimas vueltas Gente Como siempre Ataque defensa De hecho Le ponemos el de Este señorito Ataque defensa Estadísticas de ataque Estadísticas de defensa Y estadísticas de PS Para tener el máximo CC posible No os compliquéis la vida Y vamos a revisar Lo que serían las skins Que no tengo aún Las free to play De este personaje De hecho Las tengo que desbloquear Aún no me he hecho La historia De la colaboración Vamos a ver Las Las normales Vamos a verlas Es bobo Está chula Oye Está bastante chula Esta Me gusta Me gusta Recordad que bueno Que por mucho que me guste Da igual Porque no se puede comprar A no ser que Gasteis dinerito Y aquí sería El palo Casafantasmas ¿No? O ¿Cómo decirlo? O insecticida ¿No? Porque tiene un lacito Ah no, no es un lacito Es un trapo No sé Está gracioso Está gracioso Sin más Es que este personaje Me parece un personaje meme Es que no me imagino Armas de fuego Dentro de este juego Se supone que estamos En un mundo medieval Y este tío ha traído Una escopeta Y un revólver No sé A mí por lo menos Me hace bastante gracia Pero bueno Análisis que se hace Bastante rapidito No hay mucho más Que menciono sobre el personaje Al igual que anteriormente Os he mencionado Que Que ninguno comba Especialmente con Escanor de One Que era lo que yo me esperaba De esta colaboración Pues bueno Este personaje Hace un equipo de colaboración Relativamente posible Así que Lo testearemos En el caso de que sea posible Ya sabéis que tengo Me falta por traeros El análisis de Will Pero bueno Con Obviamente Con Eleven comba Perfectamente Y con Will Simplemente por su pasiva Pues obviamente también Así que Lo probaremos en otro momento Gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Y os insisto Al igual que os dije En el vídeo de Eleven Por favor Agradecería que chequeaseis El resto del contenido Del canal Ya sea vídeos de 13G De Digimon Ya sea vídeos de El nuevo vídeo Del nuevo vídeo Perdón El nuevo juego De One Piece De verdad que es un contenido Que me estoy currando bastante Y que estoy bastante contento De poder hacer Así que Espero que le deis Una oportunidad Y que testéis el juego Porque de verdad Que está súper chulo Nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Seeds Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!